hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo tiene pelotas la cosa en deus ex manking divided para conseguir el logro o trofeo lo primero que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta completar la misión principal 10 cuando lo hayamos completado tendremos que ir al metro y aquí tendremos que elegir si queremos ir a la misión de allison para hacer la misión 11 o ir al banco para hacer la misión 12 para conseguir el logro o trofeo tendremos que elegir la misión de allison o sea la misión principal 11 al poco de avanzar en esta misión veremos una cancha de baloncesto y tenemos que coger cualquiera de las pelotas que vemos por la zona y encestarlas pero van a matarla y mierda tío están atando los cabos sueltos no puedo colarme en un banco no yo sola y si no lo hacemos ahora perderemos el orquid joder pero si no voy a prechazca quien fabricó la bomba morirá y estaremos como al principio tú decides tío no vas a ir al banco verdad todavía no estoy investigando otra cosa puede contárnoslo todo lo sé pero estamos hablando de un arma biológica adam cuando limpia en la cámara cualquier información que haya habido sobre el orquid volará vale lo entiendo ahora mismo el tiempo es nuestro enemigo espero que lo reconsideres